Un programa que ya se viene desarrollando desde hace algún tiempito, que está en modo piloto y que bueno, en estos últimos días ya aceleró un poco su marcha y se va a poner, digamos, a disposición porque esto también es una especie de servicio que se presta desde la parte pública, desde el municipio pero también en trabajo más comunado con la parte privada, en este caso con el Centro Crecer y también con los comercios y, bueno, algunos comercios por ahora y ya vamos a explicar por qué algunos para seguir haciendo de Brinkman una ciudad sin barrera donde todos tengamos las mismas oportunidades. Que justamente se trata de lo que tiene que ver con accesibilidad, ¿no? Siempre pensamos por ahí en la accesibilidad física y en una rampa, ¿no? Y es mucho más que eso. Así que, bueno, tenemos que trabajar en accesibilidad universal, ¿sí? Que tiene que ver con la condición de todos los entornos, ¿sí? Que sean posibles de ser accesibles. Nosotros empezamos con lo más práctico y lo más fácil que tiene que ver con los apoyos visuales. Como decía Ana, todo lo que tiene que ver con el uso de pictogramas en donde facilitan la comunicación, la comprensión y el fin último es la autonomía, ¿no? Uno piensa en hacerlo fácil. Eso es la accesibilidad universal, hacérselo fácil. No solo a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona, ¿no? Acá tengo una. Tengo tres en realidad para que las pongan después. Tienen un código QR, entonces cuando lo escanean pueden ver a través del celular, por ejemplo, de qué está compuesto. Nuestra carta, por ejemplo, en tres graderías son las mismas cartas. Entonces, no hace falta ir a una y que después tienen que ir a la otra y no sepan cómo usarla. La idea era que cada una tiene una característica especial. Por ejemplo, acá tenemos la de Polo, que tiene un borde rojo, la de Grillo tiene un borde azul y la de Seicu tiene el borde selecte. Son iguales. ¿Iguales en qué sentido? Cuando uno abre la carta puede ver, organizar cómo puedo pedir un helado, qué es lo que quiero pedir a través de los pictogramas o apoyos visuales, como estábamos diciendo recién. Hay chicos, por ejemplo, los pacientes nosotros que tenemos acá, algunos hablan, pero esto lo organizan en cómo comportarse en la heladería. Por ejemplo, decir buenos días, porque a veces no olvido de saludar, o decir por favor y gracias. Entonces, esto me ayuda también. No es solamente para quien no puede hablar, sino que para quien habla también. Después podemos dar vuelta, por ejemplo, y ver los helados. Entonces, si yo no sé hablar, por ejemplo, un niño de menos años, por ejemplo, que no se lea, puedo ir y decirle, mamá, quiero tomar este, y elegir y yo ser partícipe independiente de mi elección de lo que yo quiero hacer. Invitamos a todos los que se quieren ir sumando. Nosotros desde Crecer ofrecemos, obviamente, todo lo que tiene que ver con asesoramiento y elaboración de manera conjunta, pero, bueno, de a poco, que se vayan. Vamos dando la pasión. Sí, más sin barreras.